¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo este maquillaje de aquí con estos labios negros que podéis usar para Halloween, si vais a salir a algún sitio o si vais a hacer una fiesta en casa o simplemente si os queréis tirar unas cuantas fotitos. Hoy os voy a estar enseñando cómo hacer este sexy glam Halloween look que podéis usar para cualquier tipo de disfraz, hasta para algo sencillo como estas orejitas que yo estoy usando. Si queréis saber cómo conseguir este maquillaje primero, dale a suscribirte, por favor, por favor, por favor. Y ahora sí, ¡sigue mirando! Voy a estar poniéndome un poquito de concealer en el párpado para usarlo como primer. Perfecto. Voy a estar usando esta paleta de aquí, la Morphe 25A. Si te gustan los tonos neutrales, tienes que tener esta paleta. Voy a coger una brocha bastante grande para difuminar y voy a coger... Uno de estos, uno de estos de aquí, creo que este. Voy a coger esta paleta porque tiene espejo. Y lo voy a poner aquí. Bastante arriba. Queremos que se vea. Este look va a ser súper sencillo porque la estrella es los labios, así que no queremos nada súper fuerte. Voy a coger esta brocha para difuminar, que es más pequeñita, para tener más control. Y voy a coger este oscuro de aquí. Estas sombras son súper pigmentadas. Estamos marcando el cóncavo. Ahora voy a coger esta sombra de aquí, que es como un poquito vainilla tirando con un su tono como amarillo. Y la voy a poner en el párpado aquí en el interior. Lo ponemos ahí. Vamos creando una luz. Como hasta tres cuartos del ojo ahí. ¿Veis? De esta paleta hemos usado este primero, luego este y luego este. Entonces, creo que voy a ir otra vez de nuevo con una brocha un poquito más pequeña. Con el primero y con el otro. Estos dos de aquí. Y ahora lo voy a aplicar con cuidado en la misma área. Más concentrada. Más concentrada. Este color del interior del ojo nunca lo he usado. Es como un... Literalmente vainilla tirando amarillo. Es un poquito raro el color, pero no queda mal. Ya vais a ver cuando le pongamos la base. No queda mal. Ahí. Y con la brocha de difuminar. Voy a coger el eyeliner líquido y vamos a hacer un eyeliner bien bonito. ¡Bum! Ahí tenemos el eyeliner. Ahora vamos a repetir todo en el otro ojo. ¡Bum! Cool. ¡Bum! 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 Vamos a poner las cejas Voy a estar probando un producto nuevo Este de aquí, el de Revlon Y vamos a ver que tal va Es el Color Stay Brow Shape and Glow Y es este lapicito de aquí Que en un lado tiene Un felt tip para las cejas Que es como la punta de un eyeliner Para crear pelitos Y en el otro lado tiene Un polvo Como un highlighter, mirad Ahí, tiene el polvo Y la brochita para hacer Los pelitos A ver que tal va He comprado este Lápiz Porque quería probar una alternativa Para pintar las cejas Que no fuera el Deep Brow Así que vamos a ver como va Voy a Ir creando pelitos Wow O sea, me estoy haciendo pelos En donde me hice el microblading Pues estoy siguiendo esa estructura ¿Cómo lo veis? Ahora como hago para pintármelo De aquí para abajo Sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Se ve natural O sea, es una ceja natural Creo que me gusta, ¿eh? Cuando lo coja el truco Tengo que aprender a dibujar pelitos Pero Pero me gusta porque como he dicho Es Natural Se ve natural Yes, yes, yes Vamos a por la otra Wow Parece como que me las acaba de No sé cómo se ve en cámara Pero Parece como si me las acabara De microblading ¿Verdad? Como si me las acabara De tatuar ¿Os gustan o no os gustan? Creo que me gusta, ¿eh? Y bueno Esto Se supone que es Para Ponerlo debajo de la ceja Y darle highlight A esta parte Lo hacemos Venga, va Lo voy a hacer No está mal Vamos a seguir Vamos a por la piel Voy a estar usando Como he dicho La base de L'Oreal True Match Luminous Lumi Lumi Healthy Luminous Makeup Me gusta Porque tiene protector solar 20 Y eso sabemos Que es muy necesario Sobre todo ahora Que tenemos estos granos No queremos que se quede la marca Así que Hay que ponerse Crema protector solar Voy a ponerme el primer Para los poros Tenéis problemas De poros abiertos Y queréis Que se difumine Que no se vea Con el maquillaje Os tenéis que comprar Este primer Sí o sí Wow, parece que tenga Las cejas Microbladed Parece que las tenga Recién tatuadas Wow Sabéis que esto Lo tengo en mi perfil De piker Si queréis Supuestamente es una base Hidratante Así que no es mate 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 Últimamente necesito Hidratación en mi piel Voy a coger la esponja Y vamos a ver Qué tal El color está muy bien Y con la esponja Se aplica Muy bien también Puede haber cogido Un tono más oscuro Pero Siempre puedo oscurecer La piel con el bronzer Así que Para empezar Este tono está muy bien Como podéis ver El acabado Es satinado O sea No se ve Como que muerta la piel Se ve bastante Se ve como si Se ve como que tiene un brillo ¿Veis? Y no me molesta Porque como vamos a sellar todo Con polvos luego No me molesta en absoluto Lo voy a bajar al cuello Un poquitillo Para emparejarlo Creo que este es literalmente El color de mi piel Las orejas Porque vamos a estar Haciendo un moño Y no queremos que las orejas Se vean blancas O de otro tono ¡Ay! Ok, ya tenemos la base puesta Como lo veis Yo lo veo bien, ¿no? Vamos a por el concealer Voy a utilizar el de Maybelline Superstay Y lo vamos a poner Y con la esponja Vamos a difuminar Sabéis que tuve que tirar El otro Beauty Blender Bueno, el Beauty Blender De verdad Porque esta es una esponja De Koki Que me encanta Pero el Beauty Blender De la marca Beauty Blender Lo tuve que tirar Porque Como me salieron estos granitos Ya no me fiaba de nada Y de nadie Así que Lavé todas mis brochas Lavé las esponjas Y esa esponja A pesar de que la lavé Y la froté con jabón 50.000 veces Había algo en ella Que no se iba Entonces digo A ver si es que son hongos A ver qué es esto La partí Voy a poner una foto aquí La partí Y esto es lo que había Es como restos de maquillaje Pero de Que ya no sé ni si tenía Bacteria o qué era La cuestión es que lo vi Y dije Oh my god Y la tiré Así que cuidado Con vuestras esponjas Tenéis que Que cambiarlas a menudo Aparte de lavarlas Supone que Las esponjas Sobre todo Más que nada Las tiremos Y compremos nuevas Porque Tienen mucha bacteria Voy a ponerme un poquito Aquí Y aquí También Esto para traer La barbilla al frente Hacia adelante Y esto para hacer Más grande la frente Como siempre Voy a utilizar El Conceal and Define De Revolution Para contour Este maquillaje Con los labios negros Lo podéis hacer Si Para Cuando se pueda salir De fiesta Pero cuando se pueda Salir de fiesta Si te gusta Algo bien Diferente Llamar la atención El pintalabios negros Va a quedar bien Ya vas a ver O Si sois como yo Que no queréis Maquillaros Para Halloween Nada así dramático Pues os ponéis Unas orejitas Como estas Y va que chuta Y como es un maquillaje Así como que pega todo Te puedes poner Orejitas de conejo Orejitas de gato Orejitas de De lo que te dé la gana O sin orejitas Lo que sea Y si queréis marcar La barbilla Más hacia afuera Lo que vais a hacer Es coger O esta misma ¿Cómo se llama? Brocha Con el mismo concealer Hacéis así Debajo del labio Creáis una sombra Y eso va a hacer Que va a crear Como el efecto De como si el labio Estuviera bien gordito Y pese Aquí abajo Todos son trucos de luz Y trucos de De esto ¿Veis? Ahora parece que Está haciendo así Ok Ahora ya tenemos Todo perfilado Vamos a Sí Vamos a sellar Me he puesto cosita De nada De este concealer Que es el de Makeup Revolution También Conceal and Define Pero en el tono C7 Que es bastante Bastante claro Para mí Pero me lo he puesto Para iluminar Este área oscura Que tenemos Este es un buen truco Usar un concealer Muchísimo más Claro Que el que has usado Pero usarlo solamente En esta parte Ahí ¿Veis que se ilumina más? Ahí Y aquí Que siempre se crea sombra Boom Voy a sellar Con estos polvos De Physicians Formula Que ya sabéis Que son estos mismos Que siempre uso Para sellar Toda la cara Estos son los mismos Pero he cogido El tono más claro Para usarlo como polvo Para sellar esta parte De aquí Así que voy a coger Un poquito Y lo vamos a poner aquí Wow Mirad como ilumina Y es bien finito Y como veis Lo subo hasta la nariz Todo Donde hemos puesto El concealer Es donde vamos a poner Este polvo Aquí Y ahora Para sellar El bronzer Vamos a Coger un bronzer Voy a coger esta paleta De Ace Beute Y voy a coger Estos dos de aquí Y los voy a poner acá Para sellar Este Este bronzer Estoy Obsessed Con mis cejas Me encantan Me encantan Me encantan La verdad que siento Que las acabo de Que las Las Me las acabo de tatuar A pesar de que estamos usando Todos estos polvos La base se ve todavía Que tiene un poquito de luz Así que Honestamente No me molesta Porque Siento que Cuanto más Luminosidad Tenga una base Más saludable Se te ve la piel Y más joven Así que Creo que voy a ir Pasándome del lado mate Al lado glowy Poco a poco Voy a coger los polvos Translúcidos De Airspun Y voy a ponerme Un poquitito Esta área de aquí Donde tenemos Este pliegue Aquí Y eso sí que lo quiero Bien mate Para que no Se note mucho ¿Veis? Ahí perfecto Este ahora se nota bastante Porque está brillante Y se ve más Todo lo brillante Va a hacer que se vea más Así que vamos a matificar Porque no queremos Que se vean Bueno vamos a por el blush Uh no terminó la cara No terminó los ojos No terminó Bueno ahora voy a terminar Los ojos Y luego seguiremos Con la cara Que quiero que veamos Cómo queda este blush Vamos a por las pestañas Y por la parte de abajo Del ojo Para la parte de abajo Del ojo No quiero darle mucho peso Porque quiero que La mirada sea más Como felina Por lo tanto Tenemos el peso En el eyeliner Ya se ve felina Si le pusiéramos sombra Bastante oscura Esta parte Lo que va a hacer Es hacer el ojo redondo Y como le va a dar peso A la parte de abajo Como no quiero Solamente voy a coger El bronzer Que lo tengo aquí a mano No tengo ganas De ir a buscar La paleta que hemos usado Así que voy a coger El bronzer Y voy a coger Este color de aquí Y lo voy a poner En la parte de abajo Un toquecito de nada Como para darle Algo de tono Pero no hace falta Vamos a poner lápiz Y Felina Tu cuerpo es tan provocante Voy a ir preparando Las pestañas Que os he enseñado Al principio del video Las Naked Lashes Bueno ya tengo el maquillaje Ya tengo el pegamento En las pestañas Vamos a poner el blush Voy a utilizar este De Flower La marca Flower Es en el color Peach Prime Rose Es como un melocotón Peach Voy a coger la brocha De Japanese Esta que es la nueva Que tengo Es mate completamente Y vamos a ponerlo aquí Que bello 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 Y un poquito En la nariz Que sabéis Y un poquito De aquí Súper bonito Súper sutil Voy a poner un poco más aquí Venga va Sin miedo Eva Que es Halloween Pum Ahora Y lo subimos también No importa Me encanta Me acabo de acordar Que no me he puesto El rímel En mis pestañas Naturales No pasa nada Lo hacemos ahora Voy a ponerme Ay me pica aquí Voy a ponerme Voy a ponerme Un poquitito más De eyeliner Porque ahora con las pestañas Como que no se ve Tanto Así que voy a delinear Un poquitito de nada Yes 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 Voy a poner rímel En las pestañas De abajo Y en las de arriba Wow Tengo un Wow Estas pestañas Son Como las que se pone La gente De esas extensiones Pues así parecen Estoy contenta Porque todo lo que he comprado Me encanta La base Las pestañas Lo de las cejas Cuando uno va a hacer Compra de maquillaje Y todo sale bien O sea Todo te gusta Es un buen día Bueno ya tenemos Todo lo que sería El maquillaje hecho Faltarían los labios Si no te quieres poner negro Te puedes poner rojo Te puedes poner nude Pero Ya os he dicho Que hoy era Halloween Así que íbamos a hacer negro Voy a coger un lápiz De Koki Cosmetics Que es para los ojos Pero Lo voy a utilizar Para los ojos Para los labios Entonces Me voy a perfilar Los labios Wow Me encanta este maquillaje Me encanta Como se ven mis vegas Voy a perfilarme Los labios Con el delineador Y luego usaremos El labial Ahora vamos a por el labial Y es este de la marca De Rimmel State Matte En el color Roseto líquido Tenéis que usar Un labial Tenéis que usar Un lápiz negro Debajo Porque si no Se va a ver Semi transparente ¿Ok? Si no podéis conseguir este Maybelline También tenía uno negro Era una barra de labios Oh Oh my god Me encanta Voy a hacerme el pelo Aunque creo que va a ser Un moño bien repelado Y vengo Bueno veas Y aquí está El resultado final De este maquillaje ¿Qué os parece? A mí me encanta Si no os queréis Poner las orejas Pues podéis poneros Lo que queráis Hacer un moño El pelo suelto Lo que queráis A mí honestamente Me encanta Y creo que Si salgo este año Lo que voy a hacer Es literalmente Esto Como he dicho Hace un momento Me han gustado Todos los productos El blush Me encanta La base Me encanta Las pestañas Obsessed Espero que os haya gustado Este tutorial Si lo recreáis Por favor Etiquetadme Para darle repost En Instagram Espero que paséis Un buen fin de semana Os mando un beso gigante Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.